Bueno y continuamos aquí en 3Grupero, ellos son R5, ya supimos, página de Facebook, ya supimos esta novedad que traen los chicos de armar el buen roventón para el 14 de febrero, ¿verdad? Ahí es que usted entra a la página de ellos, que es R, a ver, ¿cómo es? ¿Sí es R5? Sí, R diagonal 5TO Ok, ahí está, para que entren, denle like, recuerden a la página y pues le van a llevar seranata, ya supimos que son enamorados, ya supimos, bueno, de sus vidas y de todo y de bajadas Lo que no les han preguntado a estos muchachos y que yo quiero saber, que ahorita en su corta edad, pues ellos ya ahorita aprendieron a tocar los instrumentos, la guitarra, el R5 Pero yo quiero saber, ¿qué aspira más cada uno de ellos? ¿Cuál es tu nombre? Eh, Alexandro Coronado Alexandro, ¿qué aspiras tú más de R5 o te ves, cómo te ves años, 10 años más, más para adelante? No, pues si Dios nos da la oportunidad, no, pues de seguir adelante y pues que nos vaya bien en todo, triunfar más que nada ¿Ese es tu deseo? Es lo que más quiero, ¿no? Pues triunfar, que la gente reconozca el grupo R5, no principalmente a mí, sino el grupo ¿Tu profesión? O sea, ¿no quieres estudiar otra cosa más que es la música o te vas a, piensas estudiar otra cosa? No, sí, pienso estudiar odontología, pues lo que más me gusta y pues aparte del grupo, pues si no se da, pues a la carrera A la carrera, bueno, muy bien, es que como ahorita están jóvenes, créame que todo mundo puede pasar, a lo mejor Alexandro ya en un momento, en dos años dice No, estos compas ya no me gustaron que sean mis acompañantes, vamos, los cambio, pero no, no es así Fíjate bien que los visualiza en diez años a los tres unidos, ¿tu nombre es? Juan Fernando Juan, ¿y qué visualizas tú en diez años? Espero que también cuentes con él Pues, más que nada, pues, crecer, ¿sabes? Y, nada, no sé Crecer profesionalmente y estudiar, ¿qué profesión te gusta o qué te gustaría desempeñar? Técnico en la electrónica Técnico en electrónica Oye, pues es un buen trabajo y tú sí sigues, pues, es el R quinto y a ti sí te gustaría seguir adelante con o sin los muchachos Pues, todos juntos, empezamos juntos y se acaban Eso, fíjese, eso es muy bueno y muy importante siempre, la lealtad que hay entre los muchachos Yo voy con el chaparrito que se llama César César, César, a ver, ¿cuál es tu sueño, César? En diez años más, ¿cómo te visualizas tú, César? Pues, me visualizo que el grupo, pues, va a triunfar, va a salir adelante, pues, nos vamos a seguir más, más allá de estar a nivel municipal Y, pues, ojalá y sí se haga, pues, las metas y sueños de lo que tenemos ahorita Que se haga algo más que el sueño a nivel hasta nacional R quinto tocando en el Estadio Azteca ¡Uh! ¿Te imaginas? O sea, ¿sí sería padre o no? Sí, sí, me gustaría muy bien mucho Ya ves, claro que sí Bueno, empezando aquí por las fiestas del pueblo aquí en Mexicali, cómo no Usted sabe, R quinto, ¿el número de teléfono, muchachos, para contratación? 686-176-1048 y con Juan Tamayo, nos puede comunicar O entrando a la página de Grupero Zone O R quinto, ajá, igual Ahí pueden entrar para cualquier Cobran ahorita varas, si es que aprovecho lo cantan bien machín Y ya, la verdad que, la verdad no es por nada, ¿eh? Hemos ahorita, ya hemos hecho ya varias entrevistas con varios grupos, varios cierreños Y créame que ahorita los estoy escuchando para la corta edad que tienen Tienen muy buen repertorio de música estos muchachitos Oye, ¿cuál, en profesión, qué te gustaría estudiar? Pues, a mí, mi sueño es irme a la marina y ya después, si no se hace, si no se me hace, pues, estudiar en alimento Oye, este me salió más, todavía mejor, mejor, oye No, pero, qué bueno, ojalá, ojalá que, en serio, que de los tres sea el sueño que quieren tener Y que sea la proyección juntos como lo esperan Así R quinto, la lealtad sobre todo entre ustedes muchachos Qué bueno que haya empezado, empezado, como dijeron, empezan juntos, terminan juntos Y los logros sean igual por igual con los tres Y los sueños que se complazcan Y ellos son R quinto Y están en tres grupero